¡Hola! Me alegro mucho de verte. ¿Cómo estás? Espero que estés muy bien. Vamos a empezar nuestra clase de español. En la pantalla puedes ver nuestro manual y el tema que vamos a estudiar hoy. El tema se titula el uniforme escolar. Hoy seguimos hablando del uniforme escolar. Primeramente, vamos a repasar las palabras que hemos aprendido en nuestras clases anteriores y que están relacionadas con nuestro tema. En la pantalla puedes ver las imágenes de cuatro alumnos. Lee las descripciones y rellena los suecos con una palabra apropiada. Pon el vídeo en pausa y haz la tarea. ¿Hecho? Bien, vamos a comprobar. Número 1. En mi instituto tenemos que llevar uniforme escolar. Llevo una camisa blanca y un pantalón gris. La corbata es de rayas. Los zapatos y calcetines son grises. Y la chaqueta es negra. No me gusta nada el llevar uniforme, porque lo encuentro muy incómodo. Seguimos. Número 2. Mi uniforme escolar no está mal. Llevo un jersey verde y una blusa blanca. La falda es a cuadros y bastante corta. Llevo unas medias verdes y unos zapatos marrones de tacón ancho. No le llevamos corbata en mi instituto. Número 3. Mi uniforme escolar es moderno. Consta de un traje, una chaqueta azul y un pantalón también azul. La corbata es de rayas rojas y azul. Los zapatos son grises como la camisa. Número 4. Llevo una falda marrón y una chaqueta marrón. El jersey es marrón y la camisa es blanca. Las medias y los zapatos también son de color marrón, un color muy popular en mi instituto. Bien, hemos repasado las prendas y los colores. Hemos leído también las opiniones de los alumnos sobre el uniforme escolar. En la clase anterior, ya leíste el texto sobre las ventajas del uniforme. Hoy vamos a leer el texto sobre las desventajas. Abre tu manual en la página 65, el ejercicio número 17. Vamos a leer el texto que se titula Opiniones en contra. La primera opinión. No me van bien los uniformes. Son muy caros y no son cómodos y prácticos. El uniforme minimiza la individualidad porque la ropa es una manera para mostrar la creatividad. Es difícil comprar uniformes de colegio en determinadas épocas del año. Por ejemplo, es fácil comprar uniformes en septiembre y octubre y es muy difícil comprarlos en abril y mayo. Número 2. La ropa de marca la tenemos que comprar de todas formas, ya que los niños se la quieren poner los días festivos. La compra de un uniforme de colegio siempre es un gasto más. Número 3. Estoy en contra. Los uniformes no ayudan a evitar las peleas entre alumnos. Un niño o niña puede encontrar otros motivos para burlarse de otro niño o niña. Si no es la ropa, buscará otros motivos. Los alumnos deben ser libres para elegir su imagen y para expresar su individualidad a través del vestido, el peinado y los zapatos. Quieren elegir un suéter, camisa o pantalones que muestren al mundo algo sobre quienes son dentro. Además, quieren usar colores preferidos para mostrarse alegres o serios. Los uniformes obligan a los estudiantes a ser iguales, lo que puede provocar protestar en algunos niños. Número 4. Creo que vestirse de la misma manera cada día es aburrido, cosa que no me gusta nada. Quiero diferentes colores y estilos de ropa para elegir el llevar a la escuela. Los uniformes escolares no son para todos los niños. Hay chicos que detestan los uniformes a tal grado que buscan diferentes maneras para protestar. Por ejemplo, una niña puede llevar demasiadas pulseras o no meter la camisa dentro de los pantalones o la falda, dando un aspecto descuidado. Un niño se aflojará la corbata o se negará a utilizarla en forma apropiada o podrá usar su gorra hacia atrás en la escuela. ¿Con cuáles opiniones coincides tú? Está bien. Cada alumno tiene su propia opinión. Antes del texto, puedes ver las expresiones en ruso. Vamos a leerlas. Ahora pon el video en pausa y encuentras los equivalentes a estas expresiones. ¿Has encontrado todos? Bien, vamos a comprobar. En determinada época del año. Evitar las peleas entre alumnos. Ser libres para elegir su imagen. Un gasto más. Nos toca ni navidad forma. Detestan los uniformes a tal grado. Pon el video en pausa y lee el texto una vez más y luego comprobaremos tu memoria con una tarea. Vamos a comprobar tu memoria. Pasamos al ejercicio número 18 en la página 66. Contesta a las preguntas. Puedes encontrar la respuesta en el texto. Empezamos. La primera pregunta. ¿Por qué muchos chicos y chicas no están contentos con sus uniformes? Porque son muy caros y no son cómodos y prácticos. Pasamos a la segunda pregunta. ¿Por qué hay una opinión que los chicos que llevan uniforme pueden perder su individualidad? Porque la ropa es una manera para mostrar la creatividad. La tercera pregunta. ¿Ayudan siempre a evitar las peleas entre alumnos? No, porque un niño o niña puede encontrar otros motivos para burlarse de otro niño o niña. El estilo del peinado, el color del pelo, la altura, el peso, la forma de caminar, etc. La cuarta pregunta. ¿Por qué es aburrido siempre el llevar el mismo uniforme? Porque es de un color y estilo. Y la última pregunta. ¿De qué manera los chicos protestan contra los uniformes? Por ejemplo, una niña puede llevar demasiadas pulseras o no meter la camisa dentro de los pantalones o la falda, dando un aspecto descuidado. Un niño se aflojará la corbata o se negará a utilizarla en forma apropiada, o podrá usar su gorra hacia atrás en la escuela. Muy bien. Hemos leído las opiniones en contra del uniforme escolar. ¿Cómo es el uniforme en otros países? Vamos a leer un texto sobre el chico inglés, su escuela y su uniforme. Mira la pantalla. Lee la descripción y rellena los huecos con las palabras de la lista. Antes de hacer la tarea, vamos a leer las palabras dadas en la tabla. Blanca Escudo Estudiantes Gusta Incómodo Pantalón Propia Son Sureste Ahora, pon el video en pausa y haz la tarea. Bien, vamos a comprobar. Mi instituto está en Highwaycom, en el sureste de Inglaterra. Es un instituto bastante grande con muchos estudiantes. Tenemos que llevar uniforme escolar. Consta de un pantalón negro, una chaqueta negra, una corbata de rayas y una camisa blanca. Los calcetines y los zapatos son negros. En la chaqueta tenemos un escudo del instituto. Es bastante elegante, pero no me gusta nada. El uniforme es incómodo y prefiero el llevar mi propia ropa. Para hoy es todo. Gracias por tu trabajo. Hoy hemos hablado sobre el uniforme escolar y hemos leído las opiniones en contra del uniforme. También hemos repasado las prendas y los colores. Espero que hayas trabajado muy bien y que hayas disfrutado de nuestra clase. ¡Hasta luego!